Actualidad Crecen las compras de planta viva y flor cortada un 3,5% este pasado mes de enero, superando la cifra de 23 millones de euros. El notable incremento de compras de flor cortada con el 18,8% más, 9,9 millones de euros, ha hecho que las importaciones españolas mejoren significativamente. Por productos de flor cortada, la rosa se mantiene con un crecimiento del 23% y más de 4,7 millones de euros como la más importada, experimentando el clavel el incremento más elevado con un 42%, según datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. Por el contrario, la importación de planta viva cae un 3% y totaliza 10,5 millones de euros. Tengo una educación de calidad con valores, para llegar tan alto como pueda y afrontar el futuro. Yo estudio en Andalucía. Sí, en Andalucía apoyamos e impulsamos el futuro y el talento de nuestra tierra. Del 1 de marzo al 1 de abril, abierto el plazo de escolarización para el curso 2024-2025. Junta de Andalucía.